conoces el personaje del trampa lo has escuchado lo has visto claro el falsaje ese el sapo ese mamá huevo ese que engaña a la gente con él y que la varita y que carca o algo que hubiera yo aquí para decir su cara las verdades en ese momento se sintió el verdadero bueno que tal familia de facebook te saluda infinito show bueno familia les comento que en la tarde de hoy queremos entrevistar a las personas queremos saber la opinión que opinan respecto al personaje de el trampa él tiene un personaje que se llama el mago y ha sido muy controversial en las redes sociales muchos no creen en sus poderes otros si creen acá tenemos un fiel consumidor de las redes sociales queremos entrevistar lo más a ver cuál es su opinión amigo disculpe su nombre es louis 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 a qué te dedicas tú bueno yo trabajo aquí en el centro de vendiendo frito y eso bueno hermano me alegra que seas una persona luchadora trabajadora de la vida ya que eso es a lo que nos tenemos que dedicar hermano para salir adelante louis de dónde eres louis venezuela eres venezolano louis bueno muchos hermanos de nosotros han migrado acá a nuestra nación con el objetivo de salir adelante que bueno me alegra hermano si has tenido la oportunidad de ver vídeos en las redes sociales si como no bastante bastante conoces el personaje del trampa lo has escuchado lo has visto claro el falsante ese el sapo ese mamá huevo ese que engaña a la gente con él y que la varita y que carca ojalá lo que hubiera yo aquí para decir sólo en su cara las verdades la que se merece sólo que un falsante amigo eso es que la varita y caja eso es mentira se mejor estuviera aquí para decir sólo en su cara para decir sólo en su cara bueno hermano lo que pasa es que bueno es un personaje que últimamente ha sido muy controversial ya que él demuestra en su vídeo que tiene poderes que coge y convierte loco a uno a los otros los priva tú crees en esos poderes no eso es mentira que ojalá lo que hubiera yo aquí como te digo para decir sólo en su cara que es un falsante un mamá huevo el en ese momento se sintió el verdadero terror ven acá ven acá amigo ven acá estaba disociando ahorita disociando hablando estaba diciendo que trabajaba yo yo estaba explicado que trabaja vendiendo fui pero no dijiste que lo quería tener de frente aquí lo tiene dices amigos por eso propone una voz de peca amigos de peque porque me acabas en una entrevista que en que trabajaba yo yo tengo conmigo yo no sé si es verdad o mentira yo tengo por eso pero ven acá dijiste que no propone va pero porque no tienen los pantalones para decírselo pero para dónde va vuelve lo loco vuelve lo loco